MAK TEAM Trapando volumen 2 La mierda nueva perros Ok Ya sabes Estás tan cerca Un pote de crema Créame Caramelicense Rapido Cintas de cassette Estamos en el pet shop comprando animales Soltándolos por las ciudades Super cualidades esquinas es cualidad Láminatas láminas Tás reminas y vas a explotar No hay tiempo no hay lugar Beso metálico ya verás Culebra mordiéndote las piernas Los viernes a veces los jueves me pato sin las llames Pásame un yen pa tomar una fría De acá a Tokio no termina no ¿A dónde vas con esa cara? Los caracoles toman el sol y quedan secos No hay saldo me cago en mi sueldo Made in la selva a ver quién lo salva ¿Quién será? ¿Sabés? ¿Qué sabe? Nah Afuera la fiebre antártica Si les pica ya se rascan Todos son restas dispuestos a perforar la atmósfera Fieras frenase Fiesta en la fortaleza Tanta fuerza solo se compara con esta clase Cálcese para caminar un rato Retardo de 3,5 segundos al cuadrado En serio es serio tan sabio el chico elástico Poniéndolo chocolateándolo 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 Uh, yeah, yeah Chocolateándolo 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 Chocolateándolo